Saludos a todos los del canal Videorama.net En esta oportunidad vamos a hablar acerca del número 8 y todos los misterios que se envuelven dentro del fútbol Comenzamos con este viejo dicho de Einstein Aquel que no cree en lo místico es como si estuviera muerto Vemos como Gareca en esta entrevista en Argentina Vamos a verla Reconoce que él también piensa en el elemento místico como algo decisivo para el desenlace de un encuentro Acá vamos a ver la entrevista Yo creo que todo lo que pasaba en Argentina iba a terminar bien Porque es como que estaba todo alineado Cuando Perú clasificó en el 2018 Comparativamente por ahí te hago una comparación Todo se alineó para que nosotros clasificáramos Hasta nos dieron 3 puntos en el TAS Que en definitiva terminó siendo fundamental para clasificar Entonces todo se alineaba como para que Perú clasificara Y en esto todo se alineaba para que Argentina saliera campeón del mundo Es cierto en este video se ve que todo se había alineado Para que Argentina sea campeón del mundo Y en cierta medida todo se estaba alineando también para que Perú clasifique para Qatar Se jugó con la misma camiseta que se había jugado Se le había ganado a Australia Pero no se percató acá que Australia tenía una numerología muy fuerte Es decir Si se hubiera ganado varias veces con la camiseta roja Eso sí hubiera sido un amuleto muy significativo Pero necesitados ingredientes más Uno de estos era Seguir la ley de que ningún jugador con el número 8 Debe apatear un penal O que sume 8 Ya que esto vuelve al juego irreversible Es decir Aquel equipo que pierde un partido con el número 8 Un penal con el número 8 O que sus números sumen 8 Irreversiblemente va a perder el partido Es por eso que nosotros con Australia comenzamos Tapándole un penal a ellos Pero lastimosamente El penal que falla el vínculo con el 8 Hace que el destino del partido sea irreversible Es decir Ya el equipo peruano perdería irremediablemente Ya que el 8 representa lo que es la cinta de Moebius Es el giro en el tiempo Gráficamente es el giro en el tiempo La realidad paralela Esto ya lo vengo diciendo desde años Y lastimosamente No solo la selección peruano no me hace caso Si no selecciones de otro país Tampoco han seguido esta recomendación A pesar de que desde España me llamaron para Felicitarme por ese reconocimiento Ese descubrimiento Pero lastimosamente las selecciones No emplean ese recurso Entonces acá vamos a ver Lo que dijo Gareca Sobre su equipo en el mundial Pensabas, digo, pensabas Vamos a ser campeones Viste que había un montón de gente Que antes ya decía Exacto Sí, no Es, es Yo tenía siempre la sensación De que Argentina Y es más La teníamos todo y nadie la decía Y la multitud La multitud que llevó a todo esto Porque no te olvides que Argentina Fue una multitud que salió de todos lados Creo que un poco con Marruecos Bueno, un poco con Marruecos Se dio una situación Es porque todos intuíamos Todo, todo el mundo intuía Que este posiblemente podía ser El último mundial de Messi Siempre y cuando lo decida él Y aparte de eso Que él estaba preparado y mentalizado para eso Yo creo que eso es algo muy importante Viste, la preparación de Messi Que vuelvo a reiterar Por ahí a lo mejor desde el juego No era lo que él hacía en sus jugadas Cuando era más joven Pero sí estaba mentalizado y preparado para ganarlo Entonces, amparado Amparado precisamente por un equipo O sea, porque eso fue lo que demostró Argentina Ser un equipo muy compacto, muy sólido Entonces me parece que había Estaba en el aire esa intuición De que podía ser campeón del mundo Muy bien Nosotros también vamos a jugar con Marruecos Ayer que Garek acaba de mencionar a Marruecos Ya que fue Marruecos la sorpresa del mundial Y lo más importante es que estos datos Para partidos oficiales Se tomen en cuenta Y hay una forma de neutralizar el 8 Eso ya lo veremos en videos posteriores Como cuando hubo un equipo Con el número 8 Pierde un partido Y que aparentemente ya es irreversible Hay una forma de neutralizar eso Pero eso ya lo veremos en videos posteriores Lo ideal es que estos conocimientos Vayan directo a la selección Y no sean expuestos en vivo Porque son conocimientos básicos Pero lastimosamente Al no contar con una forma De llegar directamente Al comando técnico Y que nos hagan caso Tenemos que decirlos esto Entre las misiones en vivo No tenemos otra Lo ideal sería que estos conocimientos Sean secretos Entonces En Argentina Ya que Gareca mencionó lo de Argentina También se dio lo mismo del 8 Una vez que el jugador de Francia Pierde el penal Ya prácticamente lo vuelve irreversible el partido No solo es porque se haya perdido Dos penales seguidos Francia Sino porque Al tener el número 8 Ya prácticamente Sentencia el resultado Argentina ya no perdió Ni un penal Y si Argentina hubiera perdido un penal No hubiera fallado el 8 Cualquiera hubiera podido ganar En la ronda de penales Entonces Es cierto Se alineó para que Argentina Ganara Así como se alineó para que Perú también Clasifique para Rusia Pero Según la ley Que olió en tal como es Ríos abajo Uno mismo puede también Alinear sus piezas Para que se alineen En sincronía Con el Código Es decir Es totalmente decisión Del comando técnico Que ningún jugador Con el 8 O que sume 8 Patee Porque es demasiado riesgo Si es que se falle un penal Ya sea el final Que se falle En ronda de penales O en Durante el transcurso del juego Es por eso que Como Lo he repetido varias veces Cuando falló Cueva En la Copa América Se falló varios penales Tanto de Paraguay Como de Perú En la Copa América Del 2021 Falló de Cueva Pero felizmente Ganadosar Tenía el número 10 Es por eso que La derrota No fue irreversible Y Perú Terminó ganando Ese partido Ese partido Con Paraguay En el 2 de julio Entonces Ya sabemos Que el número 8 Es Un número muy místico Por eso comenzamos Este video Con ese viejo dicho De Einstein Aquel que no cree En lo místico Es como si estuviera muerto Y Esto se ha dado Inumerable cantidad De partidos Y es una Tónica Ya es Una tendencia Cuando Argentina En la ronda de penales En el mundial 98 Se enfrenta a Inglaterra Un jugador con el 8 Falla En Inglaterra Y pierde de Inglaterra El partido En la ronda de penales Lo mismo sucedió En un partido Racing Contra Boca Por la Copa En Argentina Sucedió también En el Brasil Sucedió En el mundial Para el 2006 Uruguay Uruguay Pierde con el número 17 El jugador Uruguayo Y Pierde Increíblemente Por penales Impensablemente Que Uruguay Perdiera por penales Con Australia Y pierde por penales También Entonces La cantidad de ejemplos Es innumerable Y es una tendencia Muy fuerte Tal vez puede haber Excepciones Pero la tendencia Como mencionas Que cuando un equipo Pierde con el 8 Es irreversible Su derrota Entonces hay que Tener cuidado Para no cometer En esta eliminatoria Los mismos errores Que se cometió En eliminatorias pasadas Y lograr Tratar en lo posible De clasificar Directo Y clasificar De arpechaje Es Siempre es un riesgo Lógicamente Que las posibilidades En general De Perú De clasificar Son altas Pero lo ideal Sería clasificar Directo No cometer Los mismos errores Que cometimos En eliminatoria pasada No solo para El eliminatoria Sino también Para partidos De Copa América Pero de todas maneras Lo que más nos interesa Es la clasificación De Perú Y sabemos que Perú Clasificando Puede ser un buen papel Porque ya se ha demostrado Históricamente Que Perú Es un equipo fuerte En torneos gordos En una Copa América Con Reynoso En el 93 En un equipo de la muerte En el que estaban Brasil Chile con Zamorano Perú y Paraguay Paraguay en esa época Era muy fuerte Perú terminó siendo Primero de su grupo Es por eso que Históricamente Se ha demostrado Que Perú es Fuerte en torneos gordos Pero Ya iremos Posteando Nuevas sugerencias Poco a poco Para no cometer Los mismos errores Que se cometió En En el En partidos pasados Este es entonces El misterio Del número 8 Ya lo pueden revisar En varios de mis videos Su Forma anatómica Que es Parecida A la cinta de Moebius Hace que represente El 8 La La realidad paralela Al giro En el tiempo Es por eso que En la película Volver al futuro El carro tenía que acelerar A 88 millas por hora Porque Esta recorrencia De 8 Representa La cinta de Moebius Muy bien Entonces Eso es todo Por el presente video Y nos vemos En una próxima oportunidad Gracias Gracias